Este es muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Vamos a hablar hoy de un tema trascendental, de un tema importantísimo y es la mecanización. Las ofertas mecánicas que hay para desarrollar las labores agropecuarias, es decir, para facilitar el trabajo del campo, para aumentar la productividad, para mejorar la competitividad, para hacer una agricultura y una ganadería moderna, para obtener mejores resultados y sobre todo, para poder llegarle a nuestros consumidores con productos más económicos. Nos han invitado los amigos de Motomart para mostrarles a ustedes todos estos avances que el mundo entero está haciendo para lograr todo este tipo de objetivos. Muy buenos días amigos del Mundo del Campo. Nos encontramos en las instalaciones de Motomart. Hoy vamos a hablar de la parte más primordial de los tractores, el desplazamiento y el uso que se le debe dar. Entonces, una de esas partes primordiales del tractor son las llantas. De acuerdo a lo que estamos hablando, estamos hablando de las llantas delanteras del tractor. En la marca BKT tenemos unos tacos con una profundidad extra profunda, una autolimpieza excelente que nos permite tener unos mejores desempeños en la parte de tracción de nuestros vehículos. Como estábamos repitiendo, esta es una de las llantas delanteras. Esto lo que hace es que los tractores que tienen doble transmisión tengan un muy buen agarre y tengan un mejor desplazamiento dentro de los diferentes tipos de suelo húmedo que estamos trabajando en nuestras regiones. Una de las problemáticas que tenemos en todas las explotaciones que nosotros tenemos los tractores son las presiones. Las presiones son fundamentales en cualquier tipo de llanta para cualquier tipo de tractor. Si nosotros tenemos unas presiones demasiado bajas, vamos a tener problemas de desgastes irregulares y no vamos a utilizar al 100% la cantidad de vida de la llanta. Esto se va a desgastar irregularmente y vamos a perder más del 50% del rendimiento real de las llantas. Una de las consecuencias que trae esta baja de presión en las llantas es el exceso de consumo de combustible. Debido a la resistencia del suelo, hace que el tractor genere y requiera más potencia para poderse desplazar y esto hace que el consumo de combustible suba en lugar de mantenerse estable. Una buena presión con unas buenas llantas de tracción el ahorro de combustible va a ser bien interesante. Con respecto a la parte del desplazamiento de los tractores, tenemos que hablar de los tacos. En esta parte vamos a hablar de los tacos de tacón bajo y un tacón extra profundo. Los tacón bajo hacen que el tractor tenga un desplazamiento. Por lo general lo utilizamos en la parte delantera de los tractores de doble transmisión y esto lo que hace es ayudarnos a la tracción y al desplazamiento del tractor para que tenga un buen uso. Los tacos R1 o tacos bajos, tenemos que aclarar que la situación es para terrenos de suelo seco y para pisos firmes. Eso hace que el desplazamiento del tractor no genere daños en los tacos ni desplazamientos en las partes bajas de las bandas de rodado. La parte de tracción dentro de los cultivos, ya la parte de los cultivos de arroz, de papa y que requieren bastante tracción en terrenos demasiado húmedos, requerimos unos tacos más altos, son tacos extra profundos. Nosotros en este momento tenemos las llantas de taco alto con el diseño número uno que nos está dando unos muy buenos rendimientos con una excelente auto limpieza y tenemos unos muy buenos datos de promedio en horas de este tipo de llantas. Con respecto a la parte de costos, la parte primordial es escoger una muy buena llanta para poder tener unos buenos desempeños. Muchas veces el ahorro en este tipo de implementos para los tractores nos conlleva a tener muchos más gastos debido a lo que estamos hablando, fugas que se pueden presentar y pueden generar resistencia en los suelos y lo que hace que, hablábamos anteriormente, tengamos mayores consumos de combustible. A parte de que la duración no va a ser exactamente lo mismo, vamos a tener un mejor desempeño si utilizamos unas buenas llantas para podernos desplazar, para poder tener un mejor, una recogida de cosecha, un desplazamiento, una preparación de tierra. Si tenemos ese tipo de llantas que nos ayude con la parte de costo, vamos a hacer bastante lo que vamos a ahorrar. Continuando con la parte de los tacos de extra profundidad, tenemos esta llanta que la estamos trayendo Motomar en la marca BKT. Si ustedes se están dando cuenta, es una llanta con una extra profundidad, tiene un diseño número uno que permite una autolimpieza excelente, tiene unas características de que su banda y su carcasa vienen reforzadas, viene en 12 pliegues, lo que hace que podamos tener una mayor capacidad de carga y una mayor duración en su momento. Este tipo de llanta lo estamos trayendo para satisfacer el mercado que se está presentando en este momento con los tractores de alto y medio caballaje. Una de las razones por las que estamos trayendo este nuevo diseño es porque a partir de la salida de otras marcas quedó un poco suelto este tipo de diseño dentro del país. Le repito, es una perfecta autolimpieza, tiene un mejor desplazamiento, tiene un mejor agarre de la llanta dentro del cultivo y tiene unos muy buenos costos. Otro de los tacos que estábamos hablando en la parte de llantas delanteras de los tractores es el taco bajo. Este taco, lo que hablábamos hace un rato, es el que ayuda en terrenos que son secos, en cultivos que son en suelo firme. Entonces debemos utilizar este tipo de taco para que no tengamos desgastes dentro de su ciclo de vida. ¿Qué hacen estos desgastes? Son escalonamientos en los cuales los tacos quedan uno bueno y el otro dañado. Eso es característica de que los tractores se están rodeando con sus llantas a muy baja presión. Entonces vuelvo de nuevo a repetirles, el cuidado de las llantas, las presiones de las llantas deben mantenerse muy bien siempre. Esas recomendaciones deben pedírselas a las personas que les venden sus implementos y sus repuestos para sus equipos de trabajo. Con respecto a las nuevas tendencias que estamos trayendo en llantas, que estamos manejando en la parte de llantas, con los tractores de altos caballajes de 300, 400 caballos que en este momento están llegando al país, la tendencia es llegar a utilizar la llanta radial. Es una llanta que por su footprint, su footprint es por la pisada que va dejando sobre el suelo, no genera tanto apisonamiento como las otras llantas delgadas y algunas otras llantas que generan por lo poco amplias en su huella, generan algunos problemas en apisonamiento de suelo. Este tipo de llanta tiene una construcción radial que puede ser en acero o en nylon, tiene una mejor elasticidad, los costados son más blandos, lo que hace que el tractor tenga una mejor amortiguación. Este tipo de llantas es la que se está utilizando en toda la parte de explotaciones y el tractor es a gran nivel por sus horas laboradas, tiene una mayor durabilidad con respecto a otras llantas de tema convencional, como las que veíamos antes. En la línea de las llantas, ya veíamos todas las llantas de tracción que tenemos en este momento para su comodidad, para sus equipos. En este momento estamos con estas llantas que son las llantas para tractores de eje libre o que tienen una dirección sin tracción adelante. Tenemos la TF 9090 que es una llanta triple rayada para los tractores que no tienen necesidad de tener una tracción ni moderada para los suelos que son totalmente secos y tienen una disponibilidad de desplazamiento normal. Y la otra llanta que estamos trayendo es la parte para implementos. Esto es la que detiene todos los arados, los rotovator, las sembradoras. Este tipo de llantas lo estamos también involucrando dentro del mercado y en el portafolio que manejamos nosotros. Las características de la llanta, como vemos, en la TF 9090 es una llanta direccional que tiene, como lo dice en un hombre, tres rayas. Esto lo que hace es que la vena central se apisone dentro del suelo del cultivo y el tractor no comience a tener una dirección equivocada, que siempre vaya en línea recta cuando están trabajando. La llanta de implemento es multirrayada y lo único que es este tipo de llantas es para transporte, solamente para eso, porque la labor, ustedes saben que la llanta no hace ningún tipo de labor, simplemente es el desplazamiento de los equipos que estamos trabajando. En la última gira que estuvimos por el viejo continente, mucha gente quedó muy contenta, pero mucha gente nos decía, pero es que allá tienen toda la maquinaria del mundo, allá sí se la subsidian, allá sí tienen desarrollo y resulta que todo eso lo tenemos aquí en Colombia. Tenemos la oferta, ¿por qué? Porque hay gente especializada en recorrer el planeta buscando las soluciones mecánicas que el país necesita, porque no todas las máquinas trabajan bien en Colombia, porque no todas las máquinas trabajan bien a nivel del mar, en la zona heladera o en la llanura colombiana. Entonces, esto no es un proceso de simplemente me encontré unos aparaticos baratos en Europa, o en Brasil, o en la India, o en Estados Unidos, o un remate que me encontré quién sabe en dónde, y lo traje al país, sin respaldo, sin tecnología, sin conocimiento, sin continuidad, y lo peor, sin tener las cosas claras para ver cómo vamos a mejorar los esquemas productivos de nuestros productores. El objetivo de Cubota es traer nuevas soluciones para el campo, hacer mucho más fácil el trabajo en las haciendas, en el campo, en toda clase de cultivos y en toda clase de negocios agrícolas. Aquí les presento un tractor Cubota compacto de 23 caballos, con un motor Cubota de tres pistones, una caja de nueve velocidades adelante y tres hacia atrás. En este momento lo vemos con un cucharón, con una pala frontal. Esta pala frontal se usa muchísimo en la limpieza de establos, en los gallineros, para remover los tallos y los excedentes en los cultivos de flores, etc. Y en muchas otras actividades, en la pala africana, para arrastrar canecas de leche, en fin, esta es una máquina bien resistente, bien resistente y bien confiable. La confiabilidad de este equipo es infinita, es una máquina que nosotros la podemos garantizar por muy largo tiempo. Tiene su toma de fuerza, tiene su levante de tres puntos, tiene su tiro, sirve para cualquier labor agrícola de arrastre o de cargue de limpieza. El L4400 ha sido un tractor muy vendido en el mercado colombiano. Lo tenemos desde hace mucho tiempo y hemos presionado a Cubota para que nos mantenga este modelo. Primero, porque una alta población, como en todos los tractores que nosotros tenemos, garantiza que podamos importar repuestos, que podamos entrenar mecánicos, porque máquinas que no tengan una población en el país son muy difíciles de atender. Esta máquina se usa mucho para sacar el fruto de la palma africana en pequeñas parcelas, ya que puede mover arados de dos discos, cortamalesas de 1,50, 1,80 para limpiar las calles en la palma africana y otros cultivos. Se usa mucho también para sacar la fruta, las naranjas, los mangos, todos los cultivos de fruta. Y vuelvo y repito, en la palma africana, esta ha sido una máquina excelente. Trae un motor Cubota, el que llaman el B2203. Este es un motor famoso de la Cubota que tiene cuatro pistones, cuatro pistones en línea y son cuatro pistones pequeños. El motor de esta máquina se usa en muchas otras máquinas, como equipo original, en el Bobcat, en un gran sinnúmero de compresores, en plantas para las torres de iluminación y también para mover equipos de frío en los containers, en las grandes travesías por el mar, ya que son motores de mucha confiabilidad. Es una máquina de muy buen diseño, muy generosa. Todas estas máquinas tienen entradas muy generosas de aire para poder refrigerar los motores. Tiene un motor muy similar al del 4400, los mismos pistones, los mismos casquetes, las mismas bielas, pero tiene 200 centímetros cúbicos más, por eso a eso se debe su potencia. Y esos 200 centímetros más, al tener igual los pistones, igual todo, se basan en que se le puso mayor torque. Es una máquina de alto torque que no se agota en ningún cambio y por eso es muy apetecida, sumamente apetecida por las personas que sacan el fruto de la palma y los ganaderos también la están usando muchísimo porque puede arrastrar sus cortamalesas, los carros forrajeros y muchas otras máquinas de manejo de pastos. Esta es una máquina de 68 caballos, con una caja de 8 velocidades hacia adelante y 8 hacia atrás, o sea que tiene un inversor de marcha, tiene un inversor de marcha que le permite manejar muy fácilmente un cargador, cualquier trabajo utilitario donde tenga que andar para adelante, para atrás, tenga que usar mucho la reversa, en las ganaderías, para los forrajes y también en muchos cultivos pequeños para labrar las tierras. Esta máquina tiene muchas ventajas, como todas las de Kubota. Estas máquinas todas tienen una transmisión delantera totalmente sellada y sin crucetas, lo que hacen de Kubota o en la máquina más apreciada en los terrenos difíciles, porque la duración de la transmisión delantera es eterna. Es un diseño multivalvular, los pistones tienen cuatro válvulas cada uno, una inyección directa central que hacen que estas máquinas Kubota sean muy económicas sin combustible. También tienen estas máquinas unas pantallas LCD que registran la velocidad del tractor, la velocidad del toma de fuerza, eliminando ya los cables costosos y los piñones que marcaban primero estas velocidades. Entonces ya esta es una máquina que con esas pantallas LCD se pueden obtener muchos datos del funcionamiento de la máquina y muy confiables, que no ponen problema nunca. Los expertos en producción usamos Belamil. A mi ganado siempre le aplico Belamil. Yo recomiendo Belamil. Yo uso Belamil. ¡Belamil! Use Belamil, el reconstituyente de siempre. Respalda y garantiza Derco. Señores productores y agricultores, muy buenos días. Nuestra empresa Derco ha traído para Colombia la nueva línea de tractores de la serie E, tractores desde 50 hasta los 85 caballos de potencia, tractores ideales para todo tipo de cultivos. Recuerde, amigo productor, Valtra, la innovación y renovación del campo en Colombia. Respalda y garantiza Derco. Los residuos forestales de jardín y agropecuarios son una gran alternativa. No los queme, no los bote, no contamine con ellos. Con la chipeadora Hecho Birkat convierta estos residuos en una fuente importante de biomasa. Chipeadora Hecho Birkat, para pequeñas, medianas y grandes necesidades. Distribuye para Colombia Viver S.A. Miremos en detalle esta máquina, que es una de las más vendidas en el país, la M9540. Esta máquina arranca con una toma de aire generosa para refrigerar el motor. Tiene una transmisión también, una transmisión delantera totalmente sellada y sin crucetas. Si seguimos y si miramos más detalles de la máquina para el mantenimiento, el mantenimiento de esta máquina, es muy sencillo. Porque todos los capos de estas máquinas cubotas, como pueden ver en las anteriores, son abatibles y abren totalmente. Podemos mirar aquí la batería, la situación del filtro de aceite, el filtro de aire, los filtros de aceite, el nivel del tanque de refrigeración. Podemos medir el nivel del combustible y mirar muy fácil el estado de las fugas o cualquier cosa del motor. Partiendo aquí de este motor excelente, que tiene cuatro válvulas por pistón, seguimos acá y vemos la pantalla LSD donde se marcan las velocidades del motor, las velocidades del tractor en millas y en kilómetros y esto se puede mantener en esa pantalla. La plataforma del operador es muy amplia en estos equipos, es una plataforma muy amplia, plana totalmente, muy descansada. El timón de estas máquinas es abatible. Siempre la entrada del operador la tiene por el lado izquierdo de la máquina, donde ustedes no ven ninguna palanca ni ningún estorbo para la fácil entrada y salida del operador. Los mandos del tractor y los mandos de la caja están al lado derecho, total de que es un tractor sumamente limpio. Este es un equipo de 108 caballos, tiene un motor multivalvular de cuatro pistones y 3.800 centímetros, similar al del 9540. Tiene su turbo y su interenfriador, es una máquina que tiene 16 velocidades hacia adelante y 16 hacia atrás, con un rango de alto y bajo, que es un rango swing, que uno lo opera dándole un golpe a la palanca, uno puede estar en la primera gama o en la segunda gama. Cuando uno, por ejemplo, va en la segunda gama, va en la liebre, con un golpecito lo pone en la de tortuga. Y esto es muy ventajoso para la operación de la máquina en terrenos difíciles. Esta máquina se usa mucho con cargador para los rurales en el llano, para el cargue de materiales en las fincas, para el cargue del bagazo de la palma africana y para pequeños trabajos que se necesitan en las fincas. Estos cargadores son cargadores que vienen equipados generalmente con un cucharón de medio metro o punto 60 metros y tienen alturas suficientes para cargar una volqueta o cualquier carro alto. Los consumos de combustible, debido a que son máquinas multivalvulares con turbo, interenfriador, son muy bajos comparados con la competencia. Tiene también una bomba de inyección en línea que es más resistente a las suciedades y a las contaminaciones del combustible. Esta bomba en línea es muy fácil de arreglar, inclusive en el campo. La caja de velocidades es totalmente sincronizada y como les dije, tiene 16 velocidades hacia adelante y 16 hacia atrás. Es una máquina que tiene bloqueo del diferencial trasero y bloqueo del diferencial delantero, lo cual garantiza que cada llanta puede trabajar independientemente y salir de cualquier dificultad. Cubota fabrica un gran número de tractores. Cubota es el segundo productor en número de tractores del mundo después de Magindra. Pero nosotros nos hemos centrado en estos siete modelos con el fin de cumplir, de cubrir todas las necesidades del campo colombiano y no traemos modelos adicionales porque entonces ya se dificultaría mucho el suministro de repuestos y el entrenamiento de los técnicos. Pero con esta gama tenemos desde el tractor pequeñito que puede caminar por espacios muy estrechos hasta el tractor 135 que ya es un tractor que se usa en los grandes cultivos como los cultivos de piña. Y el 135 es muy apreciado donde se necesitan trabajos severos. Trabajos severos, esos son máquinas ya que tienen su cabina, su aire acondicionado, unos niveles de ruido muy bajos, muy bajos y los usan mucho también en los cultivos de caucho, en los grandes cultivos de mango debido a su cabina. Queremos decirle que el 9540 también tiene una cabina cerrada para la cuestión de fumigaciones para que el tractorista no se contamine. Un tractor para cada parte de la geografía colombiana y para cada necesidad. Si es en espacios estrechos los tenemos los pequeños, si se necesita un tractor para trabajar en loma y en terrenos difíciles también los tenemos para cada necesidad, para la papa, para la palma, para la ganadería, para toda necesidad tenemos el tractor aquí en Cubote. Acompaña a un gran número de los agricultores colombianos. La participación en el mercado lo dice claramente, es un tractor sumamente apetecido y es la herramienta más importante para cualquier agricultor en el campo. Inamec, Industria Agrícola Metalmecánica, línea completa de implementos para su tractor, líder en optimización agrícola e industrial. Pequeñas, medianas y grandes productoras del campo usan implementos Inamec. Inamec, el socio productivo en sus labores del campo. Master LP, la ivermectina al 4% de liberación programada. Proteja a su ganado por más tiempo de parásitos internos y externos. Master LP le garantiza al animal una ganancia de peso superior gracias a su periodo de acción más prolongado. Master LP, otro producto ourofino. El más grande laboratorio brasileño ahora más cerca de usted. Adquiéranlo en su almacén veterinario de confianza. Motomart S.A., distribuidor exclusivo para Colombia de Kubota. El tractor japonés que ama la tierra. Y la más completa línea de implementos para la agricultura, la ganadería y la agroindustria. Motomart S.A., calidad, experiencia y servicio para el campo. Cuando yo voy a hacer una inversión en mecanización, tengo que tener una cosa que muchos productores no tienen. Y es el norte claro. ¿Yo a qué le voy a apostar? ¿Yo dónde voy a invertir mis recursos? ¿Y sobre todo yo a qué cadena agroindustrial me voy a vincular? Ustedes dicen, es que hay cadenas productivas del país que la tienen muy clara. Claro, les toca organizarse. Sectores como los palmeros. Yo no puedo llegar a sembrar palma sin saber dónde va a ser la central de extracción. ¿Cuánto me van a costar los fletes? ¿A quién le voy a vender ese producto? Si yo no tengo toda esa integración de ese mercado, desde el productor hasta el consumidor, simplemente desaparezco. Entonces, la invitación es, con un desarrollo agropecuario organizado, con un desarrollo agroindustrial equitativo, oigan pues, y con un mercado justo de los productos agropecuarios, podemos hacer una Colombia tranquila, una Colombia en paz. Y por la maquinaria, no se preocupe, el banco le presta la plata y el Estado le da los incentivos. Es decir, unos descuentos, si usted es un pequeño productor, casi del 50%, no solamente con los subsidios nacionales, sino también con los subsidios departamentales. Muy buenos días. En este momento quisiera presentarle una de las grandes tecnologías que Genergy, con su socio Motomar, está trayendo para el mercado colombiano, particularmente para el agro. ¿Cuáles son las grandes dificultades que enfrenta el agro colombiano permanentemente? Por un lado está el poder estar produciendo energía para sus procesos productivos. Normalmente las redes pueden sufrir algún tipo de daño, se pueden haber cortes de energía o se puede requerir energía en diferentes lugares. Para eso, hemos traído la línea portátil, que son generadores que operan con gasolina. También tenemos generadores con gas propano, que permiten trasladar la energía al lugar donde se requiera, en las fincas o en cualquier centro de producción. Pero lo mejor de todos estos equipos de generación de energía son los que tengo aquí. Son los generadores estáticos de gas natural o de gas propano. Estos generadores vienen en tamaños que cumplen todas las necesidades que pueda requerir cualquier agrónomo en su finca para sus procesos productivos. Son generadores que operan particularmente con gas natural o con gas propano. Esta es una gran innovación. Por otro lado, vienen con cabinas insonorizadas para la intemperie. Estas cabinas no requieren ningún tipo de protección. Son realmente para operar a la intemperie, a la lluvia, al sol, al viento. Y permiten que los equipos además no produzcan mucho ruido cuando operan, porque estas cabinas son insonorizadas. Tenemos cabinas metálicas o cabinas en fibra. Igualmente, no importa el tipo de material, están hechas y fabricadas para operar a la intemperie. Estos generadores pueden venir desde 8 kilovatios hasta 22 kilovatios y pueden ser operados con gas natural o con gas propano. La conversión es muy sencilla, es simplemente mover una manija. Todo esto da una solución grandiosa para las necesidades de los agrónomos en su producción, para lugares remotos, para lugares en donde la energía aún no ha llegado. Estos generadores de reserva pueden ayudarle sustancialmente a solucionar todos los problemas de generación de energía en todos los procesos productivos del agro. En lugares apartados, en donde no tenemos energía, estos equipos operados con gas natural o también con gas de pozo, pueden ser fuente de energía directamente para grandes procesos industriales. Además de la línea comercial y residencial, tenemos generadores industriales. Estos generadores industriales van desde 30 kilovatios hasta 400 kilovatios. Todos estos equipos son fabricados con la norma UL que es homologada al retie colombiano. Esto permite cumplir con todas las normas técnicas. Adicionalmente, traen los interruptores de transferencia automática, lo cual permite hacer el manejo adecuado de la energía para cuando se requiera que operen, ya sea de forma de reserva, de forma prime, que es operaciones entre 8 a 10 horas, o de forma permanente, que puedan ser los generadores de energía. Utilizar estos generadores con gas es una gran ventaja, ya que no requieren compra de combustible, no se requiere hacer diques para derrame de combustible, contamina muchísimo menos. Y adicionalmente, cuando se compara el costo de consumo con combustibles líquidos versus combustibles con gas natural, en días de operación se amortiza cualquier diferencia, si llegase a verla, entre la diferencia entre generadores diésel y generadores a gas natural. La tecnología de Generac es una tecnología innovadora porque es una compañía que lleva 50 años dedicada a la fabricación de este tipo de generadores. No son motores de camión unidos a generadores para convertir energía, son equipos diseñados y concebidos específicamente para la generación de energía. Esto hace que sean equipos una gran ventaja. Por eso, son los equipos número uno en Estados Unidos. La participación en el mercado de los generadores residenciales y comerciales, enfrentando las dificultades climáticas que se presentan en Estados Unidos, con todos los problemas de infraestructura y de comunicación de energía a través de las diferentes redes energéticas, que son obsoletas, que son antiguas y que requieren mantenimiento, al igual que puede pasar en nuestro país, son los equipos número uno con una participación del 71% en el mercado. La vida útil de estos equipos es óptima, ya que los motores, como son a gas, son fabricados específicamente para la operación con gas. No son equipos convertidos, no son equipos o motores a gasolina o motores diésel convertidos para operar con gas. Son equipos que desde su concepción están diseñados para operar con gas. Por eso, son equipos que requieren muchísimo menos mantenimiento. Se estima que el mantenimiento de estos equipos es la mitad de cualquier otro equipo que hay en el mercado. Eso abarata costos, da confiabilidad en la operación y adicionalmente se entrega con dos años de garantía o mil horas de operación en tipos de reserva. Se pueden tener garantías extendidas y adicionalmente la vida útil de estos equipos es dependiente del tiempo y el mantenimiento que cada uno de los usuarios tenga con estas máquinas. Ya que vienen con controladores inteligentes, se protegen. Eso quiere decir que en caso de que haya algún mal funcionamiento en el equipo, ya sea del generador o del motor, se van a proteger y se van a pagar para proteger la inversión y adicionalmente van a proteger las instalaciones a las cuales se les está suministrando energía. Agrovida, un programa de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Amigos productores, muy buenos días. Ustedes se ven estar preguntando por qué tengo guantes puestos para agarrar el producto. Resulta que este producto está abierto. Ya el sello de seguridad está roto y el producto aquí está puro. Si llega a estar en contacto con mis manos, mis manos van a absorber ese producto y yo puedo tener una intoxicación. Entonces, siempre que yo manipulo productos que sé que están abiertos porque el sello de seguridad está roto, siempre me pongo los guantes para evitar que ese producto pase a mi cuerpo y me pueda hacer un daño. La manera más fácil de cuidar mi salud, usando los guantes. Este es un mensaje de Agrovida para el mundo del campo. Agrovida es un programa de Bayer. Y recuerde, si es Bayer, es bueno. Los expertos en producción usamos Belamil. Aquí siempre usamos Belamil. Yo recomiendo Belamil. En mis vacas uso Belamil. Belamil. Use Belamil, el reconstituyente de siempre. Compre guadañadoras Shindaigua. Durabilidad, potencia y servicio postventa. Para trabajo profesional y pesado. Shindaigua, primeras en arrancar, últimas en parar. Calidad garantizada. Shindaigua, orgullosamente japonés. Cuando nosotros vamos a hacer una inversión que no es pequeña, en maquinaria tenemos que asesorarnos muy bien. Vendedores de máquinas y de fierros, como decimos en el campo, encontramos en todas las esquinas. Expertos en producción, encontramos en todas las esquinas. Pero expertos en producir dinero en el campo, a poquitos que hay. Entonces tenemos que empezar a buscar una información de calidad, un respaldo técnico, un respaldo en servicios, un respaldo científico de la maximización del uso de esa máquina. No olvidemos, las máquinas se hicieron para producir dinero. Y ese dinero se tiene que traducir en unos productos de menor valor. En la medida que en Colombia tengamos productos de menor valor, referente a los costos de producción, tendremos una seguridad alimentaria más estable y podemos competir con mucha gente que quiere meternos productos de otras partes del planeta. Como veíamos anteriormente, pues para limpieza de jardines de cortacepes en nuestras haciendas se hacía muy rudimentario. Ahorita Cubota creó estas nuevas máquinas robustas, muy resistentes, ya con mucho más facilidad para el operador, tanto para la persona que lo adquiere. Son máquinas de fácil manejo. Los modelos que nosotros manejamos en este momento son dos, el ZD221 y el ZD331. Son de gran caballaje, uno de 31 caballos y este que tenemos acá de 21 caballos de fuerza, de 3200 revoluciones por minuto. Tiene una gran facilidad y gran variedad de cortes, de 2.5 a 12.5 centímetros. Tiene giro cero de cola. También tiene transmisión hidrostática, que es una ventaja en estas máquinas. Ahorita, más que todo, estas máquinas se están utilizando para el plateo en cultivos de palma, en cultivos frutales, como la naranja, el aguacate, el limón. Se están utilizando también para el cuidado de canchas de fútbol, campos de golf. Varias haciendas ahorita también los están utilizando para el cuidado del césped. Se maneja también con recolectores, que es una gran ventaja también, porque anteriormente le tocaba también contratar mucha gente para, no solamente el corte, sino recoger el pasto. La ventaja de esto es el recolector también. Muy buenos días, señores televidentes. Las problemáticas más importantes cuando nosotros adquirimos una máquina son los repuestos. Cuando, por lo general, un cliente quiere comprar una maquinaria, lo primero que debe tener en cuenta es que tengan un buen stock de repuesto, una buena representación, un stock suficiente para todas nuestras líneas. Cuando usted adquiere una máquina, no piensa a veces en si el repuesto lo tienen o no lo tienen. En el campo de nosotros, por lo general, todos los repuestos los tenemos disponibles. Sea el repuesto que sea, estamos para resolverle sus inconvenientes. Que no tenemos, en el momento no tenemos máquinas varadas, porque para nosotros, los que no nos interesa vender el trator, a nosotros nos interesa el servicio, el servicio en general. Que no haya ni una máquina varada. Que el cliente se sienta satisfecho y tenga la seguridad de la máquina que él está adquiriendo debido al soporte que tiene de repuesto y técnico. Otra parte que también tienen que tener en cuenta ustedes como clientes es que los repuestos que nos están comprando a nosotros son repuestos originales. No son repuestos genéricos. El repuesto que nosotros le estamos a usted entregando es el repuesto que la fábrica diseñó para su máquina. No un repuesto genérico que cualquiera lo puede hacer y no va a tener el mismo tiempo de vida. El repuesto que nosotros le entregamos aquí es un repuesto garantizado. En nuestro territorio nacional es muy difícil llegar a las haciendas o a donde ustedes se encuentren por nuestra topografía. Recuerden que ustedes pueden contar con todo nuestro respaldo para que se sientan satisfechos en la prestación de nuestro servicio. Recuerden que el mantenimiento preventivo de un tractor debemos de hacer la prestación de cambio de aceite motor en la maquinaria agrícola, tractores, cambio de aceite en el motor, filtros, todos sus insumos, cambio de retenedores, si se presenta alguna fuga en maquinaria agrícola, calibrar, tensionar, ajustar para evitar futuros daños en sus vehículos o en su maquinaria. Todo esto que acabo de decir es algo que ustedes deben de tener en cuenta para poder cuidar sus máquinas. Y recuerden que es una inversión que ustedes han hecho aquí para que sus máquinas puedan tener una vida útil mayor y con largo tiempo prolongado. Señor agricultor y ganadero, nosotros en estos momentos estamos dando cursos de programación y manejo y mantenimiento a todos nuestros empleados y a todos los operadores. Estamos dando capacitaciones, charlas, estamos dando diversos tipos de estudios para capacitar a la gente, para que tengamos unos buenos conocimientos y tengamos un buen manejo con respecto a nuestras máquinas, a nuestros tractores, a nuestra maquinaria agrícola y podamos compartir toda la información para tener un buen trabajo y una buena labranza para nuestras haciendas, nuestros cultivos y todo lo que necesitemos con respecto a la ganadería y a la agricultura. Con este tipo de capacitaciones, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que tengan un completo respaldo y una buena garantía en cuanto a las máquinas que ustedes poseen. Estamos concientizando a las personas para que tengan un buen trabajo, un buen manejo para sus máquinas y tengamos siempre una buena labor en nuestras haciendas o en nuestros cultivos. Cualquiera de las personas que estamos capacitando, queremos que ellos vayan a cualquier parte del país y puedan brindarles a ustedes el apoyo que ustedes se merecen para poder trabajar bien las máquinas y estén en el perfecto funcionamiento para ustedes. Nosotros no solamente estamos dictando nuestros cursos, nuestras capacitaciones acá en Bogotá, sino que también estamos yendo a dictar las conferencias, las capacitaciones del manejo de nuestras máquinas y capacitaciones a nuestros técnicos, no solamente acá en Bogotá, sino que también vamos a distintas ciudades de nuestro territorio nacional para que puedan ellos también actualizarse con nuestra tecnología de punta que estamos trayendo a nuestro país. Gane la batalla contra la anaplasmosis, babesiosis y tripanosomiasis con Hemopar B12. Por su triple acción, Hemopar B12 actúa como hemoparasiticida, antipirético y antianémico. Hemopar B12, el fin de la huequera, renguera y fiebre de garrapata. Hemopar B12 es un producto de Laboratorio Servinsumos. Calidad garantizada. Aceite dos tiempos Suscuarna Yasso FD. La mejor opción para su motosierra o su guadañadora sin importar la marca. Máxima lubricidad para un menor desgaste de su motor. Importado de Suecia y de composición sintética. Máxima calidad para mezcla 51. Ahorre dinero con el mejor aceite para su motor. Aceite dos tiempos Yasso FD. Con la calidad y respaldo, Uscuarna. Bueno amigos televidentes, no olvidemos de toda nuestra cita mañana bien tempranito. 4.15 de la mañana hora colombiana. Y en el mundo entero a través del canal internacional RCN en nuestra tele. Acá, en el mundo del campo, la cara productiva de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!